buenas buenas nuevamente mis queridos gladiadores como están en esta oportunidad nuevo vídeo y pues voy a consentir voy a complacer a aquellos que son nuevos en el juego porque les vamos a explicar les vamos a dar una especie de masterclass a así como también una guía paso a paso de cómo ustedes pueden subir sus skills cómo ustedes pueden hacer las primeras pues y cuáles pues conviene hacer primero para perder el menor tiempo posible y nuevas rutas que les va a permitir conducir el mejor camino para poder estandarizar tu cuenta o habilitar la cuenta para así poder hacer dinero o money making lo más rápido posible bien les voy a estar pidiendo que me dejen su manera favorita de poder comenzar a su skill favorita de poder comenzar a jugar run es que cuál es la skill que más les gusta y con cuál ustedes se familiarizan más cuál es la skill que más les gusta subir a principio cuando están ustedes empezando después de completar el tutorial island déjenme en los comentarios sus opiniones y déjenme en los comentarios cuáles pues ustedes o por cuáles pues ustedes se centrarían en empezar a subir o empezar a hacer al al momento cuando ustedes terminan lo que es el tutorial island para así estar leyendo sus opiniones bien les recuerdo que tenemos aquí en el comentario fijado y en la descripción del vídeo lo que es el enlace a nuestro nuevo canal de old school run es que donde vamos a estar subiendo contenido nuevo y exclusivo de old school run es que hay que aquí por supuesto no va a estar disponible por ahora bien bueno las primeras maneras de poder empezar de la mejor de la manera más rápida posible y así poder evitar perder el menor tiempo posible en old school run es que bien al momento que nosotros estamos finalizando lo que es un tutorial island es importante que nosotros después sepamos o tengamos clara una ruta que hacer ok porque muchos se centran en subir otras cosas que al final no les va a generar digamos algo productivo para lo que es su cuenta lo primero que tienen que ustedes tener en cuenta es que al momento de que ustedes van a a finalizar siempre a finalizar el tutorial island siempre van a tener una restricción cuál es esa restricción la restricción de trade y de drop de drop de trade y de compra venta en el grand chain es decir ustedes no van a poder habilitar lo que es la compra y la venta hasta que no cumplan unos requisitos mínimos o hasta que no cumplan unos requisitos específicos para lo que es la compra venta de objetos o ítems en el grand chain bien para eso ustedes necesitarán completar lo que es los requisitos de 100 totales kill van a necesitar también tener 24 horas de juego en total ok es decir no 24 horas de juego del haberse creado la cuenta sino 24 horas de juego en total generalizada en la cuenta ok van a necesitar completar eso van a necesitar también aparte de eso pues no tener ningún tipo de ban y pues van a necesitar tener al menos 10 quest point bien 10 quest point les va a exigir primero vamos a centrarnos en cuáles quieren subir yo personalmente recomendaría siempre subir las esquil las esquil más rápidas las esquil de farmeo más rápidas para poder completar lo que es el el total del total level para poder así comenzar en el grand chain cuáles son esas esquil que les va a permitir a ustedes subir lo más rápido posible y llegar a los 100 totales kilos más rápido bueno wakuting ustedes en wakuting llegan a 30 de wakuting rápidamente son en cuestión de dos horas llegan a 30 luego se pasan a y van subiendo por supuesto en paralelo tanto al wakuting como el fire making bien suben en fire making mientras van cortando árboles y van hasta cierto punto quemando lo que es esos logs los van los troncos los van quemando y van haciendo fire making también bien luego después posteriormente ya van a tener 30 de fire making y 30 de wakuting y ya serían 60 luego se van a lo que es fishing y suben el fishing y el cooking a la vez es decir suben el cooking a 30 y suben el fishing a 30 ya nada más subiendo esas habilidades en cuestión de 34 horas ya tendrían 30 wakuting 30 fire making 30 de fishing y 30 de cooking ok y eso va a ser 3 x 4 12 es decir van a tener más de 120 totales kilos total level y pues hasta cierto punto ya completaron lo que es el primer requisito de lo que es la restricción de trade y drop o de comercio en el grand exchange bien luego nos vamos a a lo que es eh otras habilidades más importantes como lo que es la de melee la de melee por supuesto ataque fuerza y defensa que son las bases de todas de todas las skills pues son las bases de todas las skills porque son las las skills que les permite a ustedes aumentar su estadística de combate bien entonces después nos vamos por ahí y tratamos de subir todo lo que podamos hasta 60 si es posible el ataque a la fuerza y la defensa o hasta 50 para poder hacernos member o hacer otras pues más adelante futuras que van a ser complicadas bien en el proceso que estamos subiendo ataque fuerza y defensa es conveniente es conveniente que nosotros subamos hasta cierto punto varias quest y cómo vamos a comenzar a hacer las quest o cómo vamos a empezar nosotros a hacer las quest es importante señores que ustedes sepan cuáles son las quest que más conviene subir a principios bien a principio conviene hacer las quest que no tengan tantos requisitos o que no exijan tantos requisitos de para poder hacerlas bien esa podría ser ernest de chicken o podría ser vampire vampire slayer después que tengamos hasta cierto punto 20 de hasta cierto punto magia o rango subido bien pero si queremos matar al vampiro con magia nos va a ayudar bastante porque nos va a aumentar 20 puntos de ataque de una sola vez cuando finalicemos esa quest puede ser otra quest como por ejemplo kuga system que es súper rápida o chick cheater chick cheater que es bastante rápida y no necesitas casi requisitos para poder hacerla bien pero yo personalmente te digo si ya tienes capital es decir si tienes capital como poder comprar objetos de otra cuenta o ayudarte con otra cuenta que ya yo que ya tú tengas y quieres subir desde cero una secundaria yo te recomendaría hacer primero romeo y julieta y te recomendaría también hacer primero goblin diplomacy porque porque señores ustedes me preguntan bueno si ustedes hacen romeo y julieta ya tienes 10 pues 5 quest point allí bien y después van a ser el goblin diplomacy por supuesto y vas a tener 5 pues por más es decir completarías nada más haciendo dos quest dos quest rápidas que se demoran menos de 10 minutos en hacer bien completarías eso en solamente dos pues los 10 quest point necesarios para tu poder comerciar y para tu poder habilitar lo que es el gran exchange cosa que es bastante útil pero si tú no tienes una cuenta secundaria o una cuenta alta principal con la cual tú te puedes ayudar es conveniente que empieces a hacer las jueces más rápidas y que pues hasta cierto punto puedes conseguir esos ítems en ciertos y ciertos lugares muy puntuales sin necesidad de comprar en el gran exchange ok y eso y esas jueces pueden ser las cuatro que les estoy diciendo chichiren cook asisten que son súper rapidísimas nada más le entregan los ítems y ya también puedes hacer lo que es wish potion que es bastante rápida también la verdad que no necesitas mucho nada más que conseguir una carne y cocinarla y ya de esa manera tú podrás tener las quest point necesarias para tu poder así posteriormente desbloquear el gran exchange esa va a ser nuestra meta principal y por último tienes que tener en cuenta de que no 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 te tienen que haber variado por nada de lo que tú hayas hecho es decir no te no te tienen que haber penalizado por real world trading ni por ip o por comercio de trade que te hayas comerciado un trade con con otra persona bien porque si no al final de todo no es que no vas a poder habilitar habilitar el gran exchange y se va a poder pero la verdad es que no va a servir de nada porque una vez que tú hagas cualquier comercio cualquier compra o extraigas cualquier cantidad de dinero de allí de tu banco o trates de tradear con otra persona te van a variar inmediatamente y vas a perder todo y no va a valer la pena nada bien entonces qué es lo que vas a hacer señores van a van a tratar de completar las lo que es las 24 horas de juego por qué y aquí me quiero enfocar para los nuevos que inician en no les currón es que por qué necesitas completar las 24 horas de juego y cómo se completa la verdad es que eso es para evitar esa medida o esa restricción es para evitar lo que es los bots o el uso masivo de cuentas que se crean cuentas mulas y que ya simplemente se ha dado cuenta de que mucha gente lo que hace es crearse las cuentas recibir el dinero allí después de recibir el dinero lo que hacen es vender el dinero y ya posteriormente esas cuentas son baneadas entonces para evitarse eso bueno ya que le puso lo que esa es la restricción de que necesitas por lo menos 24 horas de juego total es decir 24 horas de tener abierta tu cuenta y tener el tiempo contabilizado dentro de tu cuenta es decir 24 horas de tu cuenta que esté abierta y jugando bien no 24 horas de la cuenta creada porque igual conozco gente que crean la cuenta y piensan de que la dejan enfriar por una semana y ya piensan de que ya tienen 24 horas de juego y no es así tienen que estar jugando tienen que estar moviendo movilizándose tienen que estar subiendo las skills hasta 100 si es posible haciendo las quest más importantes y tratando de evitar el menor tiempo posible o ahorrar el menor tiempo posible haciendo lo que les estoy mencionando en este vídeo bien de esa manera van a poder completar las 24 horas de juego y van a poder tener el gran exchange activado para poder hacer flipping hacer money making vender los ítems ajá ahora cuál es el primer money making que pueden ustedes hacer recuerden de que para este punto no van a tener absolutamente ninguna skill subida no van a tener ninguna ventaja en de ningún tipo señores van a estar vacíos van a tener todo en cero van a estar sin recursos y van a no van a tener ningún money making entonces por dónde nos iríamos ustedes déjenme los comentarios si saben si si pues tienen alguna idea de por dónde nos iríamos cuál es el primer money making que haríamos si tenemos todo en uno bien hay muchísimos que ustedes simplemente pueden ejecutar y que son bastante buenos y de alta ganancia o de ganancia intermedia y que no necesitamos muchos requisitos así que déjenme en los comentarios para estar leyendo para ver qué me dicen y pues hasta cierto punto saber si nos estamos equivocando o si estamos acertando lo que es los money making bien voy a estar leyendo los comentarios acá me dice manuel alejandro dice podrías regalarme una bond apenas vamos empezando compañero no te preocupes no te aceleres que hasta cierto punto vamos a ver vamos a hacer muchos sorteos más adelante así que activa la campana suscríbete y a la campana después que les da la campana coloca lo que es la pestaña de todas las notificaciones bien así de esa manera podrás enterarte de primero cuando estemos subiendo un vídeo de sorteo y así poderte enterar de primer lugar y aprovechar digamos ser el primero y enterarte y tener ventaja del resto de suscriptores aquí somos aproximadamente ya 20 mil suscriptores así que la campana te ayudará bastante hermano bueno por acá dice a ver gilbert rodríguez y picture bro como extraño un aire acondicionado vale así sí por supuesto aquí lo estás viendo de este lado es un aire digamos modesto no es un gran aire acondicionado pero sí la verdad es que ayuda bastante para estos directos para que no se me ponga la cara pastelito bien por acá dice manuel alejandro tengo un mes jugando free haciendo oro pero es fácil hay muy fastidioso es muy fastidioso la verdad es que la ventaja que te da lo que es el member del free to play es abismal es descomunal ayuda bastante hace en lo que haces en en free lo que haces en free en un mes quizás lo hagas en member en una semana o menos entonces te ayuda bastante ser lo que es el el member vale la pena reunir la bond y hacerte miembro para que puedas tú hasta cierto punto disfrutar de mejores money making bien aquí por supuesto en este vídeo te vamos a explicar cómo conducir a member de la manera más rápida así que activa la campana suscríbete y dame déjame tu like bien por acá dice manuel alejandro si mano es muy fastidioso manuel alejandro nuevamente dice perdí mi bond en el band tengo para comprarlo pero en ítems pero en ítems de member la verdad es que hay bond que tú puedes tradiar o que puedes volver tradiables tienes que pagar una comisión tú simplemente te compras la bond no tradiables con otro personaje o con otra cuenta que tengas capital es decir otra cuenta alta que tú ya hayas jugado que hayas debeleado y que ya hayas tenido la suficiente los suficientes recursos para poder comprar la bond compras la bond allí la vuelves tradiables y te creas la bond y te pasas la bond por trade desde una misma computadora es decir desde un mismo ip tú abres tu computadora abres una cuenta y abres la otra con runelite si es posible o el cliente oficial y te pasas la bond desde esa desde esa computadora desde esa cuenta hacia la nueva que tú estás iniciando y ahí te estarías ahorrando mucho si es posible te estarías ahorrando un mes de trabajo te estarías ahorrando un mes de dándole clic porque porque subirías tu melee de manera afk y de manera rápida si es posible en los zancracks en los cangrejos en los fresh crawlers o si es posible te vas para los zancracks y ahí pasas a fk sin necesidad de tener mucho esfuerzo subes tu melee o tu ataque tu combate de la manera más rápida y hasta el rango lo puedes subir de manera más rápida o ganando mayor experiencia que en free to play y de manera más fk es decir no tienes que prestarle mucha atención a la computadora bien así que bueno sigue ese dato y te te prometo que te vas a ahorrar mucho 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 trabajo porque en free to play la verdad que es bastante difícil subir el el melee porque es más tardío bien bueno vamos por acá dice kelvin guerra saludos mi hermano muy buenas tardes buenas tardes hermano un abrazo y pues saludos para ti por acá dice gilbert rodríguez y picture no pana cuando activo la bond le doy money making hasta tener la bond le doy money maker hasta tener la bond y ahí es donde empiezo a subir otras skills primero aseguro la bond en los primeros cinco días excelente excelente la verdad que eso es lo básico cuando tú estás comenzando en member lo que te interesa es asegurar el dinero de tu bond para costearte otra bond y no perder lo que es la oportunidad de esos 14 días que te dan hay mucha gente que los pierde por no tratar de aprovechar y no de no asegurar lo que es el dinero de la bond futura entonces después no tienen manera de poder volver a member sino que se quedan en free to play eso les ha pasado a muchas personas bien por acá dice vamos a ver dice ángelo m dimapi buenos bro cómo estás todo bueno buenas bro cómo estás a mí me banearon tenía 300 m en el banco que por comer y que por comercio y tenía 300 m y nunca había vendido ni tradeado increíble señores esto es de verdad que ya estoy casi que automático de leer comentarios de este tipo la verdad es que ya que también banea mucho mucho de esta manera sin necesidad de tener muchas pruebas ellos simplemente se basan en tu comportamiento el historial de tu cuenta bien y la verdad es que lo que menos se enfocan ellos en ver a ver o en estudiar o investigar bien qué fue lo que está pasando porque existen el trade a quién se lo hiciste si esa otra persona que le hiciste el trade era un vendedor de oro si esa otra persona que hiciste trade era un comerciante que se yo de cuentas ellos no se ponen a investigar simplemente totalizan o generalizan y el comportamiento lo sea es igual para todos por uno pecan todos o por uno pagan todos y la verdad es que mucha gente veo yo que en mi canal me dice juan me han baneado sin yo hacer nada que ha pasado porque la verdad es que yo los invitaría a apelar el van tienen todo el derecho de apelar su van y pues hasta cierto punto de reclamarles a Yagex el uso de su cuenta porque si ustedes están seguros no tienen nada que perder no tienen nada que temer pues hasta cierto punto lo mejor que pueden hacer es apelar el van bien por acá dice jorge argenis piña rodríguez cómo haces tu mano para tener m en el banco y no te dan van la verdad es que tener m en el banco no es el motivo de van tú puedes tener la cantidad que tú quieras de en m o de dinero en el banco mientras que no sea un dinero que provenga de una fuente ilícita es decir no son dinero que provenga de otras hasta cierto punto de o de otras cuentas que se dediquen a lo que es la venta y compra de oro o no sea un dinero que sea obtenido de manera por bot o que no son dinero que ven obtenido por de hacker o de hackeo de cuentas que vacían esas cuentas ok y las la llegan a una la destinan a una sola cuenta y vacían y todo eso bueno mientras no sea un este tipo de de dinero ilícito no vas a tener ningún problema bueno seguimos con la temática seguimos con la idea del de la emisión en directo déjenme los comentarios acá cuáles serían sus skills favoritas para poder subir y por qué bien luego de que ustedes hasta cierto punto tengan lo que es los 10 pues pueden tengan los las 100 totales total level y tengan aproximadamente las 24 horas de juego van a necesitar subir van a necesitar hacer un money making en específico para poder empezar a tener capital y poder comprar los ítems que las otras pues les van a pedir es decir comprar los ítems que por ejemplo goblin diplomacy les va a pedir que van a hacer los colorantes ok el la vestimenta de los gnomos los colorantes también que para que se la echen los ítems que van a ser muy puntuales para completar las cuestiones y cómo van a ustedes a hacer eso bueno simplemente van a lo que es las vacas ok recogen el caos hay allí recogen todo el caos hay que ustedes puedan bien y luego van y lo meten en el banco y después que tengan una gran cantidad y bien y lo venden en el gran exchange bien después que ellos ustedes tengan esa gran cantidad de capital reunido ustedes pueden hacer flipping y pueden aumentar o triplicar lo que es el capital que ustedes aporten bien como por ejemplo si ustedes ya llegan a 100k cuando ustedes llegan a 100k van al banco sacan esos 100k compran plumas en por saring las compran en dos en dos coin y las venden en grand exchange a tres coin o las compran en un coin y las venden en el grand exchange a tres coin es decir allí por ejemplo si ustedes sacan 100k ok estarían ganando 300k por cada 100k que inviertan un ejemplo con 100k compramos todas las plumas que se pueda a uno oa dos y luego las vendemos en el grand exchange a tres y ahí estaríamos ganando hasta cierto punto estaríamos ganando el doble o gastaríamos ganando este tres veces más de la de la cuenta estaríamos ganando mucho más cuál debe un minuto mientras hago algo y ya regreso con ustedes un minuto ajá señores no se han ido por acá veo que no se me han ido tampoco déjenme sus likes están acá déjenme en la y veo nada más siete la y somos 10 personas deberían deberíamos tener 10 la y por lo menos faltan tres así que señores déjenme su like eso es sigue subiendo like 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 y activa la campana este bien señores acá dice jorge argenis pilla mano cuánto tú generas o una una gran pregunta cuánto tú generas la verdad es que yo no me dedico a vender oro no me dedico siempre lo he hecho no me dedico a vender oro no tengo la necesidad porque tengo otros proyectos como se han dado cuenta y que estoy trabajando en ellos la verdad que de runescape no no saco nada o no me interesaría si puedo hacerlo porque tengo muchas cuentas tengo aproximadamente 20 cuentas y de ellas puedo sacar muchos money making puedo sacar mucho dinero si quiero pero no lo hago bien cuánto puedo generar yo podría estar ahora con hay algunas cuentas que tengo leveleada puede estar sacando entre 3 a 4 m en la hora combinando money making es decir no con un solo money making generas eso sino con una combinación de ciertos money making que te va a permitir a ti conseguir en la sumado o sea de manera sumada hasta cierto punto esa cantidad bien bien hay algunas otras cuentas que no te permiten hacer eso pero que si te permiten ayudar es decir sumar el dinero que sumar el dinero en de manera fraccionada para poder llegar una cantidad neta específica ok yo tengo una computadora que hasta cierto punto me permite abrir cuatro o hasta seis cuentas en una misma pantalla o en un mismo escritorio porque la resolución y el procesador de la computadora es suficiente y te permite abrir esas seis cuentas a la vez hay cuentas que yo personalmente hago afk es decir dejo haciendo money making afk y otras que hago money making activo para nada más dedicarle atención a un solo tipo de cuenta de esas las dejo a un lado de la computadora y de las activas de las pasivas la dejo a un lado de la computadora es decir en las afk la dejo póngase en la parte derecha de la computadora por acá y las activas la dejo en el otro lado y nada más le presto atención a las activas las que necesitas tú prestarle atención y hacer money making como por ejemplo mining no sé este mientras que las afk un ejemplo podría ser phishing o podría ser work cutting que pues hasta cierto punto tienen su su cosa afk la verdad es que tiene su cierto toque afk esas las dejo de un lado de otro lado de la pantalla así nada más me concentro en un tipo determinado de cuenta bien de esa manera tú combinando money making puedes sacar hasta 3 m con cada cuenta con cada cuenta que 3 m la hora con cada cuenta que estés haciendo por ejemplo si estoy pónganse que abro tres cuentas o cuatro cuentas en una misma computadora tú estarías sacando tres por cuatro dos estarías sacando 12 m a la hora bien claro no mucha gente tiene esos conocimientos no mucha gente tiene facilidad de combinar money making o los conocimientos de cómo poder mezclar los money making ni los recursos ni ni los equipos la computadora el equipo que necesita porque recuerden que en teléfono es mucho más difícil mucho más lento de hacer dinero que en computadores tú con una computadora puedes generar ok con varias cuentas a la vez irlas jugando irlas leveleando cosa que en teléfono no puedes hacer porque nada más puedes abrir una sola cuenta entonces para responderte tu pregunta esa es la cantidad que se puede generar y hasta cierto punto es lo que yo más recomiendo hacer y por eso es que fíjense que no les he estado subiendo money making de alta ganancia en el canal no les he estado subiendo pues que les permite llegar a ciertos requisitos y a la vez esos requisitos desbloquear otras cosas que les va a permitir hacer money making afk que se pueden intercombinar con otros money making activos bien entonces esa es la meta que hemos tenido acá en el canal desde un principio en el canal principal desde un principio y eso es lo que me gustaría llevarlos a ustedes por eso le he hecho le he traído lo que es la quest goblin diplomacy la quest deck to the dorsion la quest lost ride y lost ride la quest chilo village porque esos son pues que les va a permitir a usted hasta cierto punto completar los requisitos necesarios para desbloquear money making afk o accesos a lugares que ustedes les van a permitir combinar los money making como por ejemplo el acceso a la fossil island por eso le hice la quest hasta cierto punto llamada de dixai y la de bombo yash porque sin esas quest no van a poder acceder a fossil island no van a poder hacer money making afk no van a poder combinar nada y van a estar dependiendo de los green dragon o van a estar dependiendo de borca o de surra que es un solo money making y tienen que estar una hora completa haciéndolo y la verdad es que suele ser muy aburrido y siempre la ganancia es fija es decir no van a pasar de dos gemes a la hora entonces no vale la pena quedarnos estancados en el conformismo subiendo solo solamente un money making a la vez bien ahora regresamos otra vez el money making que ustedes pueden hacer a compran las plumas compran las plumas en por saring y luego las venden en el gran exchange a tres a tres coin a eso le sacan hasta cierto punto le van sacando ganancia le van sacando el triple de lo que invierten es decir invierten uno y ganan tres bien de esa manera ustedes pueden triplicar lo que es la inversión también después que ustedes hayan triplicado la inversión ya dejan las plumas porque la verdad es que las plumas de tardan un poco en comprarse y tardan un poco en venderse al precio que la están vendiendo que es lo que vamos a hacer después vamos a tratar de comprar 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 bastante 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 lo que es gold bar es decir las barras doradas que ustedes conocen o las barras las barras doradas que se funden en el en el en el en el fornace bien las vamos a comprar directamente en el gran exchange y vamos a comprar moldes es decir vamos a comprar los el amulet mold el ring mold y el neck neck lax mold y lo nos vamos a ir a lo que es exfil y después de exfil allí vamos a encontrarnos el fornace y en el fornace vamos a estar haciendo lo que es amuleto vamos a estar haciendo anillos amuletos y vamos a estar haciendo collares bien vamos a llegar a un nivel 20 de crafting allí se llega a nivel 20 de crafting y al nivel 20 de crafting puede estar haciendo lo que es creo que es el ruby ring no puede estar haciendo lo que es el el azul el primer anillo azul que vas a necesitar hacer, ese lo vas a hacer, bien, creo que es el Emerald no recuerdo el nombre ahorita, pero la verdad es que tienes que hacer esos anillos, bien luego te vas haciendo amuletos hasta que llegues al nivel 20 y luego en un nivel 20 pues subes y subes y subes, subes hasta que llegues hasta un nivel 55, tienes que pasar por los Emerald por los Ruby, por los Zafiros y tienes que pasar también por lo que es los Diamond bien, hasta que llegues a los Dragon Stone, cuando llegues a un crafting de Dragon Stone ya se te va a hacer súper fácil, súper rápido poder generar dinero con crafting la verdad es que ya vas a tener a un aproximado de 100, 250k en cuestión de, la verdad que en menos de dos días, tres días si es hasta cierto punto, bien, después que ya tú tengas eso, puedes ayudarte puedes ir a ayudarte a comprar los ítems de Rune, las C-Mitar puedes ayudarte a comprar ese completo Rune, puedes empezar a hacer quests más elevadas que necesitan más, más atención y más habilidad de combate como por ejemplo la quest Dragon Slayer la puedes hacer, ¿por qué la puedes hacer? porque ya vas a, hasta hasta ese punto ya vas a tener el capital suficiente para poder hacerlo y también vas a tener ciertas habilidades de melee subidas, ciertas habilidades de melee subidas con atajos como Vampire Slayer para que te ahorren 20 niveles de ataque bien, y pues hasta cierto punto vas a poder eliminar bosses o vas a poder eliminar o completar quests que antes no podías porque no tenías los requisitos bien, hay varias, varios money making que tú puedes ir haciendo cuando ya tienes una, un nivel moderado de melee como por ejemplo los gigantes puedes ir haciendo gigantes nada más vas a necesitar una brass key, meterte en el dungeon tenemos disponible el canal la guía de los gigantes también, acá, si la quieres hacer puedes ir haciendo con melee, estoy hablando money making de melee puedes ir haciendo los juegos de araña los Rek Spider X también es otro excelente money making que aporta bastante bastante profit a la hora en free to play la verdad es que ayuda mucho bien, ahora puedes también hasta cierto punto dejar la dependencia del melee si no irte por lo que es la magia ¿por qué? porque ya vas a tener el capital ¿te acuerdas del capital que antes no teníamos? bueno, ahora con las estrategias y los pasos que hemos hecho ya teníamos el capital suficiente como para poder invertir en runas antes no podíamos hacerlo porque no teníamos el capital nos concentramos en completar los requisitos del Grand Exchange de compra y de trade bien, nos concentramos en tener el capital o buscar una ruta para poder lograr el capital suficiente para poder comprar los ítems de las quests y también completar o comprar los ítems que vamos a necesitar para atacar mejor y más y después hasta cierto punto vamos a concentrarnos en qué podemos comprar para poder aumentar lo que es el plus en la rapidez como hacemos las cosas bien cabe mencionar de que nuestra cuenta hasta este punto tiene uno de magia no tiene absolutamente más nada no puedes usar teleport ni nada de nada entonces ¿qué es lo que te vas a centrar? centrarte en subir magia hasta 37 me preguntarás Juan Diego ¿por qué hasta 37? ¿por qué? bueno tú subiendo hasta nivel 30 de magia no puedes hacer nada porque no puedes hacer ni el telegraph el telekinetic graph ni puedes hacer falador tele por es decir vas a tener que estar recorriendo vas a tener que estar yéndote desde lombriz hasta barro y después de barro hasta falador y así sucesivamente caminando y eso no es lo que se quiere tienes que llegar centrarte simplemente en subir a subir a magia 37 para que puedas desbloquear el falador tele bien déjame tu like si te está gustando el video si estás aprendiendo y activa las notificaciones de la campana vamos a estar leyendo los comentarios y bueno ya después que seamos un nivel 37 podemos hacer un money making bastante bueno que ahorita vamos a describir cuál es ya ustedes saben cuál es me lo van a dejar en los comentarios pero les voy a explicar qué hacer después qué hacer con este money making cuánto nos va a generar y qué vamos a hacer después que terminemos de hacer este money making a principio bien por acá dice por acá dice Kevin Guerra el precio de una bond aumentó a 5.5 m en el gran exchange si por supuesto los ítems la bond etcétera cualquier tipo de ítem que tú veas en el juego la verdad es que tiene una demanda estacionaria es decir la demanda de los ítems o de los objetos en el gran exchange no es fija siempre es estacionaria es decir va a haber un momento en el que un ítem va a estar muy caro como puede haber como puede suceder de que ese ítem en algún momento del año o por una estación esté demasiado barato y puedan ustedes acceder a comprarlo eso va a depender de la estación es decir del tiempo en diciembre supuestamente hay algunos ítems son más caros que otros que en ya para mayo para abril pero eso también va a depender de la cantidad de demanda y oferta que haya en el gran exchange es decir en el juego si hay muchas personas que están haciendo un money making específico y están comprando un tipo específico de ítem bien ese ítem se va a disparar es decir ese ítem va a aumentar de precio porque mucha gente lo está comprando para la gente que le gusta el flipping eso es lo que ocurre con los precios por eso es que siempre aumentan los precios cada vez que ustedes hacen el flipping constantemente 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 porque el precio no se queda estable bueno simplemente el precio no se queda estable porque mucha gente hace flipping con ese objeto entonces el precio de ese objeto Jaggex lo entiende o la economía del juego entiende ah este precio de este ítem lo están comprando mucha gente vamos a dispararlo vamos a aumentarlo para evitar ese flujo de ítem y evitar que mucha gente se sobrecargue vendiendo ese ítem es lo que pasaba con las clay no sé si saben cuál es clay clay es la harina la arcilla que ustedes consiguen cuando están mirando a principio la verdad es que ese ítem no era caro no valía nada ahorita tiene un valor casi similar al iron porque la verdad es que mucha gente evita o sea no le prestan mucha atención a lo que es la arcilla y ahorita la verdad este es uno de los mejores money making a principio de free to play por acá dice vamos a ver qué dice acá Angelo Angelo Dimapi activé la cuenta secundaria y hoy me sacó del juego y me volvió a banear por lo mismo y qué comercio Angelo creo que estoy viendo que tienes problema de IP es decir muy posiblemente el problema no sea la cuenta muy posiblemente el problema sea tu IP y por esa razón te estén baneando las cuentas sin justificación muy posiblemente ya tú hayas vendido previamente anteriormente en otros dispositivos bajo una misma dirección IP y después tú te creaste una cuenta nueva o creaste una cuenta en el mismo IP y te la banearon también porque ya ese IP estaba manchado ese ya ese IP tenía un registro de una compra o de una venta o hasta cierto punto alguien ajeno a ti que no fuiste tú bien vendió sin tu autorización en ese IP y pues hasta cierto punto tú estás pagando las consecuencias de eso con tus cuentas que tienes bajo el mismo IP porque simplemente pues anteriormente alguien utilizó tu IP para poder hacer un comercio ilegal o romper las reglas eso puede ser lo que esté ocurriendo bien Kevin Guerra el precio de la bond aumentó ese ya lo leí perfecto dice Jesús Marín busca hermanos si me banearon hace tiempo y luego en el mismo y luego el mismo router con el que me banearon y quiero jugar otra vez pero desde una PC diferente o una laptop hay peligro de que me baneen otra vez excelente una muy buena pregunta que acá estamos tocando la verdad es que si tú estás claro de que no hiciste nada no te tienes que preocupar porque tienes la conciencia limpia y la verdad es que eso es lo que menos te debería de preocupar pero si ya te banearon el IP y tú estás claro de que tú después de finalizar el tutorial island recibiste un ban después de finalizar el tutorial island has recibido un ban sin hacer absolutamente más nada eso quiere decir que el problema no es tu cuenta sino que el problema es tu dirección IP o puede que ser que tengas un ban de IP permanente que no te permite hasta cierto punto crearte más cuentas en ese IP que es lo que puedes hacer formatear el router puedes cambiar lo que es la dirección IP no sé hasta cierto punto modificándolos la configuración de tu router con otra dirección IP distinta con Mac el Mac lo cambias también puedes contratar otro servicio de internet si anteriormente tenías Hitec o tenías Cantebé lo que sea te mudas a otro a otro servicio y ahí te ahorras te ahorras lo que es o sea te liberas de esa responsabilidad o de ese manchón porque ya vendría siendo otro IP distinto otra dirección y otro proveedor de internet diferente bien eso espero te pueda ayudar pero la verdad es que si no consigues solución puedes hasta cierto punto conectar mediante un cable USB es decir como estos de acá fíjate a un teléfono darle internet desde el teléfono que tú tengas a la laptop que tú en el que estés jugando y hasta cierto punto esa conexión telefónica no es permanente siempre es variable entonces ¿qué pasa? que puedes jugar fácilmente desde tu computadora mediante la conexión de datos de tu teléfono bien y hasta así hasta de esa manera o hasta cierto punto de esa manera puedes ahorrarte lo que es la lupa de llagues que esté enfocada en ti o en las cuentas que tú tengas manejando bajo esa misma bajo ese mismo IP o ese mismo ordenador porque el IP de los teléfonos varía es decir no queda con constante como la de los Wi-Fi o no queda constante como la de otras computadoras bien espero que eso te ayude hermano y si te ha servido la verdad déjame tu like déjame tu activa la campana y todo eso y comparte el vídeo también para que llegue mucho más gente y puedan solucionar este tipo de problemas voy a tomarme un vaso de agua a su nombre señores un saludo recuerden suscribirse y bueno vamos a estar a seguir leyendo los comentarios ajá dice Jesús Marín boost pack ¿debo reiniciar el router o algo así? bueno ya te lo respondí te di muchas sugerencias que te van a ayudar bastante a lo que es evitar lo que es la lupa de llagues sí sin duda eso es lo que tienes que empezar por allí si eso no funciona luego intentas otra cosa ¿bien? ¿cuál es esa otra cosa? bueno todos los pasos que te he dado ¿bien? por acá dice Juan Lucena ¿me banean si tengo más de 100M en el banco? como te lo mencioné hermano no te van a banear si tienes 2000 millones de M en tu banco eso no es no es motivo de ban te banean si rompes las reglas te banean si utilizas software de repetición es decir autoclick y esas cosas te banean si utilizas bot te banean si haces real world trading si pasas esos M a otra a otra cuenta a otra persona y pues si rompes alguna regla si insultas a una persona por esa razón hay una justificación de ban pero la verdad es que no creo que te hayan baneado o que te vayan a bañar por tener una gran cantidad de dinero en el banco ¿bien? por acá dice Kevin Guerra también puede jugar en la PC usando VPN mira quiero mencionar claro tenemos videos acá en el canal tocando ese tema el tema del VPN ustedes vamos a dejar que mis suscriptores te respondan hermano quisiera que les respondamos aquí a Kevin Guerra en los comentarios si utilizar VPN está bueno o utilizar VPN está malo déjenme en los comentarios que piensan sí o no bien mis propios suscriptores te van a dar la respuesta porque ya hemos subido en el canal diferentes videos tocando ese tema de VPN y la verdad es que tenemos experiencias con VPN gratuito y VPN pago y notamos diferencias sí la verdad es que sí hemos notado diferencia en el testeo de cuentas es decir el evitar el banco utilizando un VPN pago un VPN que no sea gratuito de página o de website de internet y hemos notado cierta diferencia pero al final de todo todo conduce al mismo camino señores todo conduce al mismo camino bien ajá dice Kelvin Guerra Vicente no tienes ningún problema bueno gracias por responderle a nuestro compañero acá presente bien siguiendo con el tema después que ustedes ya tengan los requisitos necesarios es decir el dinero necesario y el capital óptimo para poder hacer money making de alta ganancia es decir money making de alta ganancia en members recuerden lo que van a hacer ustedes es invertir sabiamente el dinero en las cosas que van ustedes a necesitar puede ser todo ese completo run o puede ser todo ese completo green de high para poder subir al rango y después pues tenemos una ruta nueva de habilidades que podemos hacer pero si vamos a necesitar aumentar la magia porque tenemos hasta cierto punto un nivel de carencia de magia bien y eso no puede ser posible si necesitamos una cuenta estable subimos el wokuting subimos el fishing subimos el cooking subimos el fire making subimos el melee pero no hemos subido la magia todavía ¿qué podemos hacer? bueno en el canal hay disponible la guía todas las guías de 1.99 pero subimos la magia nada más hasta 37 la podemos hacer en el lesser demon bien con runas podemos subirla simplemente el hechizo de air rune el air stripe bien para poder perder menos invertimos en nuestro capital que conseguimos de las plumas con los otros money making con el crafting y todo eso en runas después que tengamos el nivel necesario de las runas vamos a la wizard tower con el lesser demon y subimos la magia a 37 sí subimos la magia a 37 después que hayamos subido la magia a 37 ya podemos ir a falador podemos hacer otros money making mejores y allí es cuando podemos hacer lo que es los samurag wine los vinos de samurag este money making me encanta es uno de los más rápidos uno de los mejores más rápidos y que van a ustedes necesitar invertir ciertas runas también bien pero es un money making que hasta cierto punto mucha gente lo hace ya mucha gente lo está haciendo hay muchos bots también bots que se sitúa nada más para poder conseguir lo que es el jarrón con las manos y tal entonces es muy complicado de hacer sin molestias bien pero es uno de los money making más digamos más tradicionales uno old school money making que ayuda bastante un money making que te permite a ti hasta cierto punto ver una inversión ver una ver una un resultado un resultado de dinero en poco tiempo ¿por qué? porque estarías tú invirtiendo en las runas de ley es decir en las law run invirtiendo en las runas de agua para transportarte desde la desde la iglesia de los monjes hasta falador así ahorrar menos botas o gastar menos botas pero es un money making que hasta cierto punto consume bastante porque la verdad es que tienes que estar muy pendiente ahí de que no haya ningún bot por allí y tienes que estarte cambiando de mapa para que consigas un mapa vacío donde puedes hacer el money making con tranquilidad bien para este punto ya vas a tener la magia 37 ya vas a tener hasta cierto punto bastante bastante facilidad para poder conseguir dinero ya el dinero ya no se vuelve complicado de hacer porque ya tenemos habilidades que te permiten a ti ganar dinero como el crafting subimos habilidades de crafting que puedes manejar lo que es el dinero de manera rápida es decir convertir las barras de oro en anillos y convertir las barras de oro en collares y en amuletos puedes también hacer magia puedes hacer lo que es los vinos de samoraj así como también los yuk o wader puedes comprar yuk o wader es decir los yuk los jarrones los jarrones los compras en el gran exchange y los llenas de agua y después los guardas en el banco otra vez y después los vendes otra vez en el gran exchange y ahí vas a aumentar y triplicar tu dinero en cuestión de un minuto y boom chacalaca boom lo mejor vas a poderte hacer member si es posible con poco en poco tiempo bien pero que pasa que no podemos llegar a lo que es el conformismo hermano siempre hay que buscar la verdad seguir subiendo las habilidades free to play de la mejor manera y de la manera más estándar y subir todo lo que podemos subir de habilidades de free to play antes de empezar a ser member es decir es preferible subir todos los niveles a 50 de combate de rango de magia y de ataque de fuerza de defensa a 50 antes de decidir invertir una bond para poder tener más recursos y más habilidades que te permitan hacer más cosas y más money making en member bien entonces que es lo que vamos a hacer después después que tengamos allí vamos a tratar de invertir ese dinero que estamos ganando no lo vamos a vender porque si no no estamos haciendo nada nos van a banear y vamos a perder la cuenta bien vamos a reinvertir ese dinero en flechas y vamos a subir el rango bien vamos a subir el rango lo vamos a tratar de subir de la manera digamos más más factible con las mitral arrow o con las iron arrow puede ser también para gastar mucho menos y pues irle poniendo los arcos de acuerdo al nivel que tengamos es decir cuando seamos un nivel 13 un nivel 15 utilizamos el maple después utilizamos el oak y al revés o sea utilizamos el oak después el maple y así sucesivamente vamos utilizando el arco más de mayor nivel nos ayudamos con lo que es el amuleto de poder el amuleto of power para tener una bonificación extra de lo que es los niveles de más de rango perdón para poder hasta cierto punto aumentar lo que es la posibilidad aumentar la posibilidad de poder eliminar al enemigo y no hacerle miss es decir aceptarle el tiro puede aceptar el hit bien y de esa manera ya después que nosotros tengamos un nivel 40 de rango podemos utilizar lo que es la vestimenta green di high la vestimenta si es posible los band brace también pero para poder hacer eso vamos a necesitar completar lo que es una quest muy importante llamada dragon slayer ya esa quest dragon slayer nos va a exigir ciertos niveles de quest point ciertos niveles de quest point porque es una de las quest más complicadas pero para eso es importante que ya tengamos más de nivel 40 de ataque fuerza y defensa que tengamos más ya también para transportarnos e ir haciendo la ir haciendo el camino lo más corto posible con los teleport ir ahorrándonos tiempo y también pues hasta cierto punto poder eliminar el dragón con magia si se puede bien si no se puede bueno lo eliminan con melee pero es lo que les va a permitir a ustedes conseguir la pechera rune es decir el cuerpo rune body el rune body y les va a permitir conseguir los band brace los green di high band brace y la vestimenta completa green di high green dragon high y eso les va a permitir así de esa manera poder tener bonus especiales en member cuando ustedes sean member poderse colocar el traje o la vestimenta que les aumenta los bonus de rango y les aumenta los bonus de ataque fuerza y defensa es decir la defensa se la aumentaría con el pecho o con la pechera rune el run full body bien eso les va a ayudar bastante y hasta cierto punto es una quest muy importante que ustedes deben deben de completar esa junto con la de de core side course recuerden que de core side course es lo último que vamos a hacer esa quest es lo último que vamos a hacer porque esa quest es la que nos permite acceder a la de core side course bien a de core side course y esa quest nos va a permitir hasta cierto punto poder atacar a los shaman ogres y a los ogres warrior a los a los ogros pues como se le dice a los ogros y poder subir el melee poder subir el melee poder subir la magia y poder subir el rango pero específicamente más específicamente lo que es la magia y el rango de una manera más rápida subiendo subiendo nivel y de una manera que pueden generar dinero o pueden recibir lo que es un retroactivo por lo que ustedes están invirtiendo ¿por qué? porque recuerden que subir el melee en otro lado no genera dinero subir el melee en otro lado no les va a generar profit no les va a ayudar a conseguir la bond ahí sí subir el rango en otro lado no les va a generar nada de ganancia más bien pérdida les va a generar pérdida porque están invirtiendo flechas y están gastando flechas y van a necesitar comprar más flechas en cambio allí no porque allí recuperan lo que es la inversión allí recuperan todo el dinero que están gastando ¿por qué? porque les va a dropear ítems de run les va a dropear huesos big bond les van a dropear runas incluso les va a dropear runas y van a ustedes poder vender eso y van a poder ganar mucho dinero y van a poder hasta cierto punto hacer la bond y también evitar perder dinero subiendo tanto magia como rango bien eso es una ayuda bastante descomunal bastante buena entonces eso sería lo último que ustedes deberían de hacer antes de empezar a ser member lo que es completar la quest the course I cough o the course I curse y empezar a atacar hacer el money making de los chamas bien vamos a leer los comentarios a ver qué me están colocando por acá y a ver cómo la están pasando déjenme los comentarios cómo la están pasando si la están disfrutando si están pasándola bien si se está escuchando bien déjenme todo aquí un comentario para ver qué es lo que están diciendo por acá dice a ver Kevin Guerra bueno si cambia de número de IP bueno si cambia de número de IP gratuito ahí sí te banean pero si sigues jugando y tendrás el mismo número de IP de la VPN no sería baneado hasta los momentos estoy jugando con un IP de VPN y aún no me han baneado bien qué es lo que ocurre que el cambio violento de dirección IP es decir el cambio brusco de dirección IP de un segundo al otro es decir ponte que tú ahorita ya que lo entiende así tú ahorita tienes un IP de Venezuela bien y al segundo después es decir dentro de ya en el momento este que está ocurriendo que ha pasado ya un segundo te cambia la dirección IP y muestras tu dirección IP que estás en Atlanta o que estás en Houston por allá eso ya lo ve como demasiado sospechoso y obviamente es penalizado y por eso te banean por eso es que el riesgo de utilizar VPN yo no lo tomaría porque en cualquier momento el IP puede cambiar sea que te desconecten de internet sea que el VPN deje de funcionar sea que tengas un límite de VPN y el VPN nada más funcione hasta cierto tiempo o sea que qué sé yo se te vaya la luz por ejemplo y te desconecten de allí ya el VPN la sección queda activa mientras tú te desconectaste y el personaje queda activo allí pero está la cuenta ya desconectada pero queda activa todavía por un cierto tiempo allí el VPN no funciona y entonces ya que se da cuenta de que hay un cambio violento de VPN y de dirección IP y pues te llega el van cuando tú te vuelvas a conectar ya tu cuenta no está disponible porque ya ha sido baneada entonces eso es lo que está lo que puede ocurrir yo no recomendaría utilizar VPN la verdad no me es factible y no me es recomendado o sea no me es prudente y decente no creo que sea bueno y conveniente que yo les recomiendo utilizar la implementación de algún VPN al menos de que descubra que ese VPN pues es anti-bank que ustedes vendan 300 GM 400 GM todos los días y que por ser venezolanos no lo vayan jamás y que tengan acceso a eso o sea vale la pena así de esa manera invertir en ese VPN porque le sacarían ganancia pero si la ganancia no es considerable y si yo veo que el VPN no emite no emana lo que es una ganancia suficiente un beneficio digamos en el corto plazo bastante considerable como para poder arriesgarme a compartirlo no lo compartiría la verdad es que no recomendaría la implementación de VPN y gratuitos de web o de libre descarga mucho menos la verdad hermano bueno aquí nos dice por acá Kelvin Guerra Jesús no tienen ningún problema debe ser que incumpliste algo en la regla bueno y la verdad es que si te han baneado de seguro es que has roto alguna regla o si te han baneado es que debe haber algo que está mal sea por tu IP sea por tu no sé alguien que haya estado usando tu wifi que haya roto alguna regla y por eso te han estado baneando ahí tú tienes que ver qué es lo que está pasando hacer un estudio de qué es lo que ha ocurrido de con quién has compartido tu dirección IP y todo eso bien por acá dice Kelvin Guerra se escucha perfectamente qué bueno porque estos audífonos que me he comprado fíjense los voy a compartir con ustedes fíjense el tipo de audífono es bastante bueno se escucha bastante nítido me han dicho y la verdad es que también he invertido en cámara y iluminación antes los videos se veían de manera vertical porque tenía que utilizar el teléfono pero ahora por lo menos tenemos lo que es la iluminación detrás tenemos lo que es la cámara y tenemos lo que es un audio nuevo que ya hasta cierto punto nos permite poder grabar sin necesidad de tener la bulla esa del aire acondicionado y todo eso porque tiene reductor de ruido o tiene lo que es esta almohadilla que también te permite pues hasta cierto punto quitarle un poquito la bulla externa a lo que es los sonidos miren este audífono lo compro y aprovecho para hacerle publicidad para los que se dedican a lo que es el YouTube y quieren ustedes hacer vídeos de qué sé yo de Runescape por ejemplo es marca Argon es marca Argon la verdad es que me gusta mucho porque además es bastante cómodo fíjense esto hay que le hago una publicidad de afiliados para Amazon o una cosa así no sé para ver si le gano algo de dinero pero la verdad es que a mí me ha funcionado bastante bien y para el tema de los directos me funciona bastante aprovecho para preguntarles y para hacerles una pregunta ¿cómo les gustan más ustedes los vídeos en directo? si les gusta más mediante el teléfono que se vea es decir que nada más se vea esta parte de la pantalla ok que se vea en modelo vertical o les gusta así que se vea todo ampliado que se vea todo grande y que pues que se vea como más iluminado ustedes déjenme en los comentarios cómo les gustan más los directos si en formato vertical o los prefieren así como lo estamos como se está viendo ahorita por acá por acá dice Simón Guerra hola aprovechando que estás en vivo te quería agradecer por tus tutoriales de Mu que me han servido un montón y sigo el canal hace nada saludos desde Uruguay un saludo hermano Simón Sosa te llamas Simón Sosa sabes que la verdad es que sí para mí siempre es un placer consentir a los usuarios de a los gladiadores de Mu Online ahorita no estamos tan activos con Mu Online pero sí vamos a estar regresando específicamente este canal porque este canal quiero destinarlo únicamente digamos a subir contenido de Mu Online y por eso es que les he estado dejando en el comentario fijado y en la descripción a los usuarios de que están acá que nos siguen de AllSchool Rones K porque allí en ese canal en el de la descripción y del comentario fijado van a estar recibiendo contenido de AllSchool Rones K únicamente y exclusivo ok así que allí van a tener un canal solo para ustedes para los de los de Rones K bien acá vamos a tocar el tema de Mu Online no vamos a dejar de subir videos de AllSchool Rones K acá tampoco vamos a subir uno que otro pero como ya hemos hemos cubrido la gran cantidad de contenido de Free to Play y ya nada más nos queda subir lo que es Member tenemos menos contenido que subir acá mientras que en el canal nuevo no hemos cubierto nada o sea no hemos hasta cierto punto abarcado ningún tipo de contenido Free to Play entonces vamos a tratar de tocar todos los temas allá necesarios puntuales allá para separar las temáticas es decir la de Runes K que hay allí en el canal de la descripción y la de Mu Online aquí para que no haya problemas no haya hasta cierto punto ese esa intriga por ejemplo hay intriga cuando yo sigo un youtuber siempre quiero ver qué es lo que va a subir él y si yo lo sigo al youtuber porque me gusta el boxeo pero de repente él no sube boxeo sino que sube qué sé yo bicicletas o ciclismo entonces yo me molesto porque yo estoy esperando un video de boxeo lo mismo está pasando o lo mismo sé que puede estar pasando con ustedes quizás muchos esperan contenido de Mu Online pero cuando les llega la notificación lo que hacen es que reciben una notificación de un video de oles currones que hay entonces dicen ajá qué está pasando yo te estoy siguiendo a ti por el Mu Online qué está pasando porque no me estás complaciendo entonces para que se acabe toda esa tortura y toda esa intriga toda esa ansiedad ya vamos a individualizar el contenido vamos a tocar aquí Mu Online únicamente y allá en el de la descripción Mu Online únicamente así que aprovecho para allá los de Mu Online se van para allá de una vez y me dejan un comentario diciéndome vengo de tu canal principal para darles la bienvenida a lo grande ajá sí monso hermano sí no te preocupes vamos a seguir subiendo contenido de Mu Online bastante 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 frecuente y te prometo que vas a aprender todo lo máximo que se pueda y la vas a pasar súper bien un saludo a Uruguay que de verdad que Uruguay es un país bastante bastante bueno me gusta como es la gente de allí y me da un poco de risa como hablan pero la verdad es que el cariño y aprecio de la gente de allá de Uruguay para acá para el canal siempre ha sido bastante alto así que un abrazo para allá y saludos para para Simón Sosa desde acá de Venezuela bien saludos Ender Pacheco bueno dice la mayoría de Venezuela los banean por venta de oro claro si por supuesto banean por venta de oro porque se entiende se justifica que la verdad es que si mucha gente que es de Venezuela se dedica a jugar Runescape y a ganar dinero mediante Runescape ¿por qué? porque bueno el salario no es tan elevado como en otros países pero la verdad es que es bastante rentable yo no quiero satanizar no quiero culpar no quiero reprochar lo que es a la gente que se dedica a eso que es de América Latina porque hay también jugadores que son de Argentina de Perú de Chile tengo estadísticas las puedo buscar si ustedes quieren para que vean que la mayoría de la gente que me sigue a mí además de ser de Venezuela también es de otros países o sea también hay de otros países de Latinoamérica y que se dedican pues a jugar Runescape para ganar dinero bien ellos también tienen problemas con su economía o simplemente tienen problemas en el sentido de que prefieren ganar dinero de manera online desde su casa a estar ganando dinero en un trabajo saliendo invirtiendo todo lo demás invirtiendo tiempo y todo eso entonces prefieren cómodamente estar ganando dinero desde internet y pues yo no los puedo culpar a ellos porque la verdad es que es bastante factible yo no lo hago porque tengo otra fuente pero sí sé que mucha gente de Venezuela se dedica a eso se dedica a lo que es no solamente vender oro o vender el oro para poder generar profit sino a vender cuentas ya aquí en el canal hemos expuesto varios métodos varios varios métodos de poder vender cuentas y de varias páginas que compran tu cuenta y pues están disponibles en la lista de reproducción llamada g2g.com ustedes pueden entrar allí y allí se van a enterar de todas las maneras de poder vender cuentas vender oro vender tanto como online como para Runescape como para ccbo como para todos los juegos que allí la página admite puedes enterarte cómo vender tu cuenta de la manera más rápida y a un valor de un alto precio para que te la puedan pagar mucho mejor y con garantía de 14 días es decir te dan 14 días de garantía si hay algún problema en la transacción te devuelven tu dinero si hay algún problema con tu cuenta simplemente te devuelven la cuenta o pues tú recibes la cuenta perfecto entonces fíjense señores acá les voy a estar mostrando los países principales países principales no sé si se puede ver en el video pero los países principales en los últimos 90 días para que ustedes vean la gente que nos sigue y de qué país nos sigue para que no piensen que solamente los de Venezuela se dedican a lo que es el comercio de oro en Runescape recuerden que este canal más que todo se enfoca como poder ganar dinero por internet con videojuegos como online Runescape y pues bueno veo que hay mucha gente de otros países de Latinoamérica que nos están siguiendo y no es por casualidad porque si no para qué nos están siguiendo pero bueno quizás algunos no sigan porque les gusta mi contenido pero fíjense acá vamos a estar viendo se ve quiero que me digan se ve el primer principal país que está allí que ustedes puedan ver en los países de países geográficos principal es Venezuela con un total de 56.0% con 56% de espectadores es desde Venezuela es decir más de la mitad de este canal me sigue desde aquí por lo tanto le tengo un aprecio muy 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 bastante alto a los venezolanos porque me han estado apoyando durante todo todo este tiempo y la verdad es que gran parte o más de la mitad de este canal de los 20.000 suscriptores es decir aproximadamente ya más de 10.000 me siguen de Venezuela bien también hay otros países como Colombia fíjense a esta Colombia de segundo lugar está Perú está Perú y está Honduras por acá estos países son de Latinoamérica obviamente pero hasta cierto punto también ellos le pueden sacar alguna ganancia le pueden sacar algún beneficio porque el comercio allí no es en bolívares sino pues empieza a ser en dólares o empieza a ser en pesos qué sé yo es otra moneda y la verdad es que el cambio es distinto bien por acá dice Ender Pacheco es un paliativo a la situación de Venezuela lo mismo que he estado diciendo ya anteriormente es una realidad que no podemos negarle para qué nos vamos a contar si esa es la verdad por acá dice Simón Sosa mi MG te lo agradece un montón también bueno la verdad es que el MG siempre he pensado que es un personaje un poco débil un poco débil pero y preferiblemente el Blame Master en Moon Online estoy hablando pero la verdad es que el MG también tiene esa ventaja de poder atacar a larga distancia y hay muchos que les gusta el MG entonces bueno de verdad que espero que la mejor de la suerte y lo mejor de los éxitos para tu Magic Gladiator bien por acá dice Víctor Escalón bro por el grupo de fase hace unos días alguien quería vender 5B 5B yo estimaría que serían 5 billones de coins la duda que tengo es que si existe páginas que paguen esas cantidades de manera segura mira yo siendo el vendedor es decir siendo la persona que va a vender eso 5B tendría yo que venderle a una persona que yo conozca es decir tendría yo que venderle a mi vecino para poder irle a reclamar en caso de que ocurra algún problema irle a reclamar ese dinero que me estarían vendiendo bien yo no lo haría y la verdad es que dudo que mucha bueno la verdad es que dudo de todas las páginas que yo no recomiendo porque sé que hay muchos riesgos de estafa y sé que ya le ha pasado a muchos de mis suscriptores que han vendido a páginas y han sido estafados entonces por eso es que nunca me he atrevido a recomendar ese tipo de páginas bien ahora para yo poderle vender a esa a esa página 5B tendría que ser no sé que conozca la verdad al gerente o la persona cabeza de esa empresa para poderle compruebas ir a reclamar en el caso de que ocurra un problema por un dinero o una cantidad demasiado alta como son 5 billones de coin 5 billones de coin quiere decir póngase para que ustedes más o menos entiendan de lo que lo que esté lo que está hablando aquí el compañero un M son un millón de coin verdad ustedes para poder tener un B van a tener que tener 9999999 M es decir van a tener que tener hasta un B después el M se convierte en B y después tienes que hacer esos 5 veces para tener 5B es decir es una cantidad de descomunal alta una cantidad bastante alta y quizás tendrías años y años y años y años y años de juego allí y hasta cierto punto con eso te podrías comprar qué sé yo no sé si te podrás te podrás alcanzar el dinero para comprarte un carro una casa con esa cantidad de dinero en dólares yo pienso que sí porque si tú ponte que 100 M lo vendas a 50 dólares tú con 100 M con 100 M ponte que lo vendas a 50 dólares imagínate si vendes 1000 M 1000 M tendrías que 500 dólares y con 500 dólares ya te compras un carro entonces 10.000 M 10.000 M todavía no llega a un B 10.000 M tendría 5000 dólares y con tú con 5000 dólares te compras una casa es decir con eso te podrías comprar tres casas o hasta más no sé y bueno hermano solamente te recomendaría que no te enfoques en esas páginas porque vas a salir muy mal y yo no te desearía eso no te queremos recomendar algo que te vaya que vaya a ser contraproducente para ti bien déjame tu like veo que hay 12 personas acá que quedan en el directo déjeme su like activan la campana y recuerden suscribirse acá al segundo canal que tenemos nosotros que ya estamos llegando a los mil suscriptores es decir ya lo vamos a monetizar porque ya tenemos los requisitos mínimos para poder monetizar ese canal y vamos a estar subiendo mucho contenido allí de Olescurroneque así que déjeme el like suscríbete activa la campana y también suscríbete a ese segundo canal bien por acá dice Víctor Escalona bueno ya leí espero que te vaya bien Víctor Escalona y ya sabes no confíes en esas páginas de compra y venta de oro a menos de que no sean las que compartimos aquí humildemente te lo decimos para que no vayas a pensar que para que no vayas a creer no vayas a aceptar ese tipo de chantaje o no vayas a caer en ese tipo de trampas bien Ender Pacheco dice ¿qué piensas de WoW? bueno WoW la verdad es que es un juego bastante bueno bastante entretenido bastante divertido y mejor divertido que Olescurroneque que como online porque tiene más dinámica no es tan plano como el Olescurroneque tiene más cosas como online más gráficos consume más recursos por supuesto el único detalle es que para poder jugarlo vas a necesitar tener una PC o una computadora con hartos requisitos es decir vas a necesitar tener un core i3 o un core i5 de tercera generación mínimo para poder jugar el WoW es decir World of Warcraft y se hace dinero relativamente fácil y rápido cosa que puedes vender las cuentas de World of Warcraft o puedes vender el oro de la moneda del juego como tal también lo puedes vender en otras páginas como G2G o la puedes vender en este hasta cierto punto la puedes vender en Player Ocean la puedes vender en Chicks Gold no sé si Chicks Gold se está prestando para eso ahorita una empresa bastante con buenas reputaciones la puedes vender en cualquier tipo de página pero pasa eso que tú para poder acceder a ese juego para poder jugar renderizar el juego correrlo bien sin problema y sacarle que no te sacule si digamos la manera del lag de la computadora necesitas tener una computadora de tercera generación bien bueno dice Arnaldo Ordaz dice saludos manito tengo poco tiempo jugando gracias por tu video he aprendido a jugar con tu video con tu video ahorita estoy en Cava y hay mucho PK ay hermano bueno la verdad es que si aquí estamos a la orden si te ha gustado el contenido de este canal no te puedes perder el contenido que va a haber nuevo y exclusivo de oles currón es que link en la descripción y link en el comentario fijado y link en el comentario fijado del chat destacado también te vas a encontrar el link del nuevo canal entra por allí y te prometo que vas a quedar encantado con el contenido que hay allí es un contenido muy 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 bueno y específico y explícito paso a paso para todos los nuevos para todas las personas que siguen de oles currón es que y quieren subir su cuenta lo más rápido posible bien por acá dice José Arevalo 58 es igual a 1800 dólares menos 2000 a ver la verdad es que no entiendo el cálculo ese que me estás haciendo no sé si me lo puedes volver a explicar porque 58 no es igual a la diferencia de 1800 menos 2000 tú cuando agarras y a los menos 2000 le quitas 1800 te quedan menos 200 bien entonces explícame mejor qué es lo que quieres estar qué cálculo es ese y explícame qué es lo que me quieres decir porque no entiendo lo que me quieres decir bien por acá dice te comenta el lag te lo garantiza la pc el lag te lo garantiza es tu internet el lag no te lo garantiza la pc el lag te lo garantiza es tu internet no hermano el lag sí porque qué pasa que hay que diferenciar de mala conexión al lag tú podrás tener una computadora bastante buena bastante buena una core i7 pero si tienes una internet pésima es decir una internet de menos de 5 mbps o 5 megabits por segundo vas a tener el mismo problema que va a ser la conexión de internet así tengas la mejor de la computadora pero qué pasa que para juegos de este tipo de esta envergadura como world of warcraft vas a no solamente necesitar una buena internet tú puedes jugar con internet digamos moderada como la de canteb incluso pero qué pasa si tú tienes un equipo que no es de alta gama es decir que no es de gama media alta como un core i3 core i5 core i7 ¿me entiendes? no vas a poder jugar el world of warcraft de manera de una manera fluida porque te va a generar lag te va a generar retroceso te va a generar ese problema en el que todo se te va las texturas y todo eso se va a demorar en cargar quizás te estén atacando y tú no veas que te estén atacando hasta dos segundos después ¿me entiendes? entonces ese lag el lag visual no solamente es motivo de falla de internet o de caída de conexión es también motivo de los recursos que esté consumiendo tu computadora también motivo del procesador de tu computadora o de la capacidad de poder reproducir los fotogramas la manera más rápida posible es también motivo de la RAM que tú tengas es decir una computadora con un giga de RAM corriendo World of Warcraft no ¿verdad? no se puede tienes que tener 5 o 8 gigas de RAM para poder correrlo 4 gigas de RAM perdón ¿en qué 5? 5 no existe 4 gigas de RAM 8 gigas de RAM 16 gigas de RAM así si vas a poder correr eso y quizás hasta mejores juegos ¿me entiendes? así tengas el internet que tengas pero necesitas como requisito mínimo poder tener los requisitos recomendados y una computadora bastante digamos modesta para poder jugar ese tipo de juegos ¿sí? bien por acá dice hay gente que juega aquí dice Deidara Master hay gente que juega Rune por dinero más yo lo juego porque me entretiene lo considero mejor que Free Fire bueno sí ya somos dos la verdad es que bueno primero quiero dejarles muy claro algo yo juego RuneScape no porque me divierte juego RuneScape por ustedes porque la verdad es que esto que estamos haciendo esta estrategia que yo los estoy leyendo que estoy leyendo lo que les ha pasado y todo eso eso me entretiene mucho más que jugar el mismo juego la verdad es que lo considero un poco aburrido pero le tengo amor al juego por ustedes por mis suscriptores por la gente que me busca para resolver alguna duda que tengan por los años que he tenido yo de amistad y la nostalgia que tengo de jugar RuneScape con mis compañeros con mis amigos mis amistades por eso lo juego y bueno te felicito si lo consideras no como un negocio sino como un hobby porque nada mejor que hacer algo que te gusta y que te apasiona y pues de esa manera si te va a generar dinero bueno mucho mejor pero si no te va a generar dinero y lo haces por hobby o lo haces porque te apasiona también es respetado bien bueno por aquí dice vamos a ver que se me van muy rápido los comentarios por acá dice José Alvarado jaja 58 millones en Oles Currones que es igual a 1800 dólares o a 2000 ah ok hermano ya te entiendo ahora si lo explicas mejor pero ya va déjame entender algo tú estás diciendo que 58 M porque 58 millones son 58 M bien es igual a 1800 dólares la verdad no lo creo déjame ponerte en contexto de cómo está ocurriendo la cosa 58 millones es decir un millón de coin es un M bien tú para poder llegar a un millón necesitas pasar el 500 mil es decir los 500 K necesitas pasar los 900 mil necesitas pasar los 999 mil K para poder llegar a un M un M es un millón de coin en Runescape ahora 58 millones no serían 1800 dólares porque acá se paga en América Latina ahorita se está pagando la moneda de Oliscurrones que hay máximo 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 a 0,5 USD de dólar es decir a medio dólar cada M si tú tienes 58 millones bueno tú divides los 58 entre 2 lo divides entre 2 es decir ponte 50 lo divides entre 2 te va a dar 25 ahora si 8 lo divides entre 2 te da 4 bien tú lo que haces es sumar los 25 más 4 y te da 29 es decir 58 millones serían 29 dólares tú ahí me estás diciendo que 58 millones son 1800 o 2000 dólares y no tiene sentido para que tú tengas esa cantidad de dinero tendrías que tener el doble en 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 coin es decir en M de los 1800 dólares hay personas que si lo han hecho no se crean hay personas que se toman en serio ese negocio y que tienen una computadora bastante modesta o bastante buena y abren bastante quizás hasta 8 ventanas en una misma computadora y que lo pueden hacer lo pueden hacer anual lo pueden hacer en menos de un año no sé lo hacen pero 58 millones son 29 dólares hermano o por lo menos máximo 29 dólares 58 M bien dice Ender Pacheco él quiso decir que es entre 1800 dólares y 2000 dólares no la diferencia sí ya le capté la idea pero ya le expliqué mejor y espero que eso haya quedado claro o debe ser que yo no soy el que estoy entendiendo lo que me quiere decir bien puede ser que él tenga razón pero porque yo no esté entendiendo y sea un ignorante en el sentido de leer el comentario y no entenderlo pero le estoy explicando más o menos el valor de lo que vale cada cada M bien José Villalobos dice muy buenos videos muy buenos videos soy nuevo y estoy aprendiendo mucho por lo que hablas gracias por tus consejos José Villalobos bienvenido hermano sabes que acá pues aprenderás de todo y te estamos guiando desde paso a paso desde cero bien ahorita regresamos lo que pasa es que me he estado emocionando con los comentarios dice Carlos Urbina quisiera saber cómo hacer Borca porque tengo tiempo sin jugar y quisiera saber cómo comenzar la verdad es que eso es una meta para mucho cómo hacer Borca cómo hacer Surrat vamos a estar subiendo el video paso a paso desde un principio hasta el final ya después que logremos subir las quest previas a eso los requisitos previos a eso y las cosas necesarias para poder hacer ese boss de la manera más eficiente bien ya después que tengamos todo ese contenido acá en el canal vamos a estar subiendo ese video por eso es que me gusta que ustedes sigan las listas de reproducción bien sigan la lista de reproducción porque todo eso está en orden en secuencia de todo lo que deben de hacer hasta llegar a un objetivo en específico bien por acá dice Carlos busca Malcom Toy promoción y un saludo para aquí para el compañero Malcom Toy de acá de YouTube si pueden de acá saquen este fragmento y se lo pasan un saludo para él de verdad que considero que los videos son bastante buenos los que sube saludos para él y bueno le mencionan que lo he estado mencionando acá en mi video en directo para que se emocione y para que me deje su like y su comentario bueno por acá vamos a ver más abajo dice José Alvarado dice hace mucho tiempo jugaba en Rune con una cuenta regular pero desde hace un año para acá aprendí a jugar como Ironman y siento que la experiencia se vive más y los logros si valen la pena hermano José Alvarado te felicito por eso la verdad es que no mucha gente tiene paciencia para lo que es el Ironman bien mucha gente se decide ir por lo que es un usuario normal porque las comodidades o no las comodidades sino las jugabilidades como menos limitadas pero te felicito si consideras si eres Ironman y si has logrado cosas con eso no cualquiera lo hace la verdad que te felicito por acá dice a ver ¿cómo puedo subir de 82 a 86 en Herblog? wow bueno hermano te comento de que tenemos acá disponible una a ver tenemos disponible acá en el canal dos maneras bastante buenas de poder subir Herblog la primera es limpiando las ramas y la segunda es haciendo pociones así que te va a funcionar espectacularmente si ves el vídeo que está disponible en la lista de reproducción de cómo subir Herblog de 1 a 99 así que entra por allí y chécalo no pierdas más tiempo que te aseguro que vas a subir rapidísimo a 99 tu nivel de Herblog si haces lo que dice allí el vídeo bien por acá dice José Arevalo jugar con cuenta regular te hace esclavo de un money making y solo tendrías que hacer oro para comprar ítems tiene algo de sentido con lo que dice José Arevalo dice nuevamente dude que dude creo que no me estás entendiendo 5 billones es decir 5.000 M son 1.800 dólares excelente excelente ahora sí ahora sí te estoy entendiendo hermano ahora sí porque ya estoy captando qué es lo que me estás queriendo decir sí por supuesto tú vienes los 1.800 bien los 1.800 tú vienes y los multiplicas por 2 y te hacen 3.600 y si tienes 5.000 billones de M es decir 5.000 M obviamente te va a ser la mitad sí así tiene algo más de sentido la verdad con lo que tú estás diciendo en dinero real sí por supuesto pero José yo lo único que te digo lo que te aconsejo lo que le aconsejé a todos mis suscriptores acá que tengas muchísimo cuidado a las páginas a las que le estés vendiendo el oro o a las que le estés vendiendo tus cuentas porque es tiempo invertido que tú haces es dinero que tú estás haciendo a lo largo de todo tu tiempo y a lo largo de toda tu vida o a lo largo digamos de una cantidad de meses prudenciales en tu vida entonces no veo justo que tú pierdas esa cantidad de dinero vendiéndole a unas personas que no te están dando garantías de absolutamente nada así en las publicidades de ellos te digan que te dan garantía de esto te dan garantía de aquello tal 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 lo más recomendable lo que lo que yo he aportado aquí en el canal o he compartido acá en el canal que sí te dan una garantía obligada de 14 días es decir la garantía se llama Gamer Protect y explican la página explica hasta cierto punto bien detallado cómo funciona esa garantía es decir que te retienen el dinero el dinero de la persona que lo está comprando no es liberado hasta que la persona que está comprando confirme que recibió el producto es decir no te van a estafar nunca al menos de que tú aceptes de que recibiste el producto y no lo hayas recibido o sea tú no eres bobo para aceptar que recibiste un producto cuando no lo recibiste nunca entonces de esa manera tú tienes control respecto a lo que tú estás recibiendo y tú tienes control acerca de tú lo que tú estás aportando es decir ahí te tienen que mediante 14 días el sistema tiene que evaluar completamente en la página que tú enviaste el dinero de la cuenta correctamente que tú recibiste en el caso de que tú seas el vendedor de la cuenta que tú la enviaste que la persona que te la compró que la recibió que la persona que la compró la recibió en el estado y las condiciones que eran es decir que cumplía con la descripción del mercado en las fotos que el vendedor aporta que cumplía con todos esos requisitos y después te envía un correo a ambos a la persona que vendió la cuenta y a la persona que recibió la cuenta y les preguntan si lo recibió y si lo envió si la persona que lo envió dice que lo envió pero la persona que lo recibió no lo recibió entonces el dinero no se libera ¿entienden? entonces esa es la garantía que le ofrece esta página que otras páginas no te ofrecen que ellos simplemente se contactan contigo tú vienes y le pasas el oro y si ellos quieren no te atienden se desconectan y hasta ahí llegó ¿entienden? entonces por eso es que yo les recomendaría que si van a irse por una página que quieran comprar o vender oro traten de buscar y seleccionar una que sea confiable o buscar a una persona mejor dicho buscar a una persona que sea confiable y no una página ¿bien? por acá dice José Areval otra vez el precio del GP está devaluado el valor actual es 0.30 USD sí hermano pero ese es el precio ese es el precio de compra de las personas latinas es decir ese es el precio de compra que te dan a ti por las personas que agarran ese dinero que compran que compran el M a ese dinero y luego agarran y lo revenden a precios internacional es decir lo venden a las personas de manera directa con los americanos o lo venden por ejemplo conozco una persona que se dedica a eso que se dedica a comprar dinero de Roneskey a 0.30 USD incluso a menos a 0.29 USD 0.28 USD y lo que hace es que después que tiene gran cantidad de dinero así lo que hace es contactarse con personas que son de de los Países Bajos es decir de Netherland de por allá y le vende la moneda no a 0 no a 0.30 USD o a 0.28 USD sino que se la vende a 0.65 USD a casi a 7 centavos de dólar ok ahí le va una ganancia porque es cada M que está vendiendo le está sacando que 4, 5, 6 le está sacando 0.3 le está sacando 0.3 dólares por cada uno de los M que él le hace o sea es un negocio que hay entonces tú me estás diciendo acá si el precio de las personas de las páginas que tú me estás dando ahí esas páginas que ven ahí de no sé compra y venta de oro de Roneskey te la compran a 0.30 pero esas páginas no se quedan con ese dinero esas páginas después venden ese dinero en mercados internacionales sacan un profit les queda una ganancia a ellos les queda una ganancia lo que es a la plataforma para costear gastos eso se llaman gastos de obsolescencia y costos de obsolescencia es decir el costo de almacenar un producto por cierto tiempo y que la tecnología los avances tecnológicos cubran lo que es esa demanda y que queden desusos por el avance tecnológico ¿por qué? porque ellos agarran dejan ese dinero allí por mucho tiempo y después buscan un periodo en el que la demanda de ese M o de esa moneda de juego se dispare y allí aprovechan a vender a precio internacional es decir le estarían sacando quizás hasta más de 100% de lo que vale de lo que vale lo que es la moneda entonces esa es la ganancia ese es el negocio ¿por qué creen que las páginas hacen eso? y compran y compran su dinero porque ellos le tienen que generar suficiente ganancia suficiente capital y suficiente beneficio porque no lo van a hacer a pérdida ¿me entiendes? entonces eso es lo que está pasando por acá dice Gustavo Cárdenas yo me dedico a hacer flipping y créeme que me va heavy felicitaciones hermanos si te dedicas al flipping chévere sube la magia para que puedas hacer high alking mientras haces el flipping mezcla los money making sube el hunter mete por ahí un poquito de money making afk con la fossil island mientras haces el flipping y haces el el high alking y ahí tienes tres money making a la vez funcionando a la vez en conjunto y pues sacas el doble de dinero ¿bien? por acá dice Kevin Guerra 100 level 100 level son como 50 dólares 100 m son como 50 dólares imagínate tú así es hermano y por eso es que mucha gente se dedica a jugar y a ganar dinero con este juego la verdad es que como les mencioné gente de Honduras ¿saben qué es que gente de Honduras o gente de qué sé yo ¿de dónde fue que les mencioné ahorita? bueno de allí esté jugando goles currones que por algo lo estarán haciendo no por hobby muy poca gente juega goles currones que en 2022 o en el siglo 2022 por hobby nada más Gustavo Cárdenas dice juego para invertir en goles currones que denme un minuto mientras hago una cosa y ya vuelvo con ustedes ajá señores por acá dice deja el link de esas páginas Jesús Milano no la verdad es que yo no voy a dejar el link acá de ninguna página y no me atrevería a dejar el link de ninguna página porque después si ocurre algo ocurre algún problema el perjudicado soy yo porque estaría recomendándoles algo que no de lo que no estoy seguro así que es mejor que ustedes si van a se van a decidir por alguna página que lo hagan por voluntad propia y no porque algún youtuber lo esté recomendando bien dice Gustavo Cárdenas juego para invertir en goles currones que bueno mucha gente se dedica a eso a invertir y pues les va bien es más hay personas que agarran ese dinero y compran en G2G porque voy a hablar de G2G de la página G2G.com compran compran cuentas con el mismo dinero compran más cuentas que sean en nivel 15 de nivel 30 o de nivel 20 y lo que hacen es comprar ese tipo de cuentas para utilización de bot y lo que hacen es poner a farmear o poner a una granja de cuentas de esas si es posible 8 o 9 o 10 cuentas haciendo melee de manera automática o de manera hasta cierto punto AFK que ellos no le prestan mucha atención y así de esa manera poder multiplicar el dinero que han invertido es decir ellos agarran duplican ese dinero invierten en nuevas páginas en nuevas invierten en nuevas cuentas cuentas nuevas cuentas que evidentemente una página les vende a un precio barato un precio económico y le sacan mayor ventaja le sacan mayor ganancia a esas cuentas eso se puede denotar como invertir en es decir dinero del mismo juego tú lo sacas para invertirlo en cuentas del mismo juego que te pueda a su vez tener una rama o una red de cuentas que te estén haciendo dinero AFK en otra computadora es factible hacer eso también sin embargo recuerden que el uso de bot está penalizado siempre lo quiero dejar bien claro bien por acá dice a ver Mauricio Adafiro hola bro eres el mejor bueno ustedes son los mejores los suscriptores que están acá que se han calado una hora 26 minutos de video en directo ustedes son los mejores porque siempre me han estado apoyando así que de verdad que gracias déjame tu like revienta el botón de like suscríbete al canal y activa la campana bien por acá dice Mauricio Adarfio hola bro hola bro cuál es el maestro champion cuál es el maestro champion cuál es el maestro champion el este donde se encuentra porfa dime dónde lo encuentro estás hablando de qué estás hablando hermano de las quest estás hablando de la quest que de las quest eran un slayer o algo así porque si estás hablando de esa lo vas a encontrar al a ver lo vas a encontrar al sur de barro corríjanme en los comentarios si no es así bien por acá dice apache x4 hermano qué money making me recomiendas en free bueno aquí hemos tocado una serie hermano yo sé que te estás va llegando tarde quizás pero antes de comenzar a leer los comentarios recomendé una ruta súper buenísima de money making desde desde que empiezas en el tutorial island hasta que ya vas casi que finalizando bien lo hice una ruta una estrategia paso a paso es decir desde que vas comenzando después que hacer qué cosas hacer te recomiendo enfocarte en los money making que mencioné allí para que tú puedas ver en qué etapa de free to play estás es decir en qué nivel te encuentras de skill qué capital qué cantidad de capital tienes para poder hacer el money making qué requisitos tiene tu cuenta hasta ahora y bueno así poder saber qué money making hacer dependiendo del nivel que tú te encuentres ahorita bien por acá dice José Manuel Borrero qué bots se usan bueno hay bots les explico hay bots hay bots que sirven para muchas cosas uno de los bots te puede servir para subir el melee de manera tú pones la computadora allí y colocas el muñeco a matar vacas y el muñeco simplemente mata vacas así mata las eliminas y todo eso tal y ya lo va eliminando va eliminando a otra va atacando a otra cuando muere una cae va para otra y así subes el melee a 99 sin prestar la atención a la computadora la verdad mucha gente hace eso pero tarde o temprano Jagex detecta eso y la cuenta es baneada entonces ahí tienen que tener muchísimo cuidado no recomendaría el bot o el uso de bot porque ellos están utilizando ahorita mapas de calor para detectar movimientos repetitivos y movimientos demasiado perfectos para poder determinar si una cuenta está usando bot o no bien entonces tengan mucho cuidado hay otras bot que son para mining bot que son para los vinos de San Morat bot que son hasta cierto punto para a ver para subir smithing o bot que son demasiado de trayecto es decir tú fijas el trayecto de una parte a otra y la persona por ejemplo agarra smithing funde las rocas las vuelve barras después camina el mismo muñeco camina hacia el banco guarda las rocas luego de que las guarda se va nuevamente al fornace funde otra vez y así una y otra vez y una y otra vez y así con muchas habilidades con varias habilidades entonces así hay bot que son de diferentes tipos de características que puedes configurar allí en la configuración del bot o del programa así como hay otros que son de autoclick para hacer este hayal que es mío para hacer teleport va subiendo la magia dejando que el muñeco o sea compres las runas y dejas que el muñeco vaya configurando los clics repetitivamente por él solo y tú simplemente te vas no sé te comes una dona vas a almorzar vas para la casa de tu novia y regresas a la noche y todavía el muñeco está ahí haciendo lo que es los teleport entonces la verdad es que a ver por acá hay una persona que dice a ver Jan Castillo denme un segundo que hay alguien no sé que está comentando el directo y quiero ver qué es lo que ha ocurrido Jan Castillo bro mi consejo es que dejen de jugar ese juego de MRD anoche me bañaron dos cuentas sin haber hecho nada por Real World Trading a Yagex me vale no pierdan su tiempo valioso subiendo para nada ya sé hermano por qué te han por qué te han censurado el mismo YouTube mira fíjate el mismo YouTube te ha prohibido el comentario yo tengo la posibilidad la opción de mostrar tu comentario o ocultarlo pero por lo que veo por el tono de las palabras por el tono de los mensajes quizás no lo hiciste con mala intención pero por lo que has escrito y las palabras que has escrito te han baneado y te han baneado el comentario bueno te invito a tratar de no de corregir y de no comentar en futuros directos ese tipo de cosas sino el mismo YouTube te va a penalizar tu cuenta bueno vamos con Ender Pacheco dice Apache yo hice la Bonkong Feeder o con las plumas sí por supuesto las plumas es una gran manera de poder multiplicar o triplicar tu dinero es decir tú vas tú con las plumas vas a Porzarin inviarte 300M compras las plumas a 1 o a 2 bien y luego esos 300M luego esas plumas que compraste con esos 300M las vendes en el Gran Exchange a 3 es decir las compras a 1 las vendes a 3 entonces le estarías allí aumentando o triplicando tu ganancia por 3 es decir ya tendrías ahí 900 perdón 900K porque te vas con 100K compras todo lo que puedas en Porzarin de plumas después que tengas esos 100K en plumas en plumas las vendes en el Gran Exchange a 3 bien lo compras a 1 lo vendes a 3 estarías triplicando esos 100K y ya serían 300K luego puedes irte a esos 300K te llevas esos 300K para allá lo compras a 1 y lo vendes a 3 o lo compras a 2 y lo vendes a 3 ahí le estarías ganando bastante porcentaje ya tendrías 900K bien y así vas haciendo hasta que completes tu bond sin embargo yo recomiendo mezclar ese método con otros money making que son más activos que eso porque tarda mucho a veces tarda demasiado este comprar vender esperar a que se compre esperar a que se venda mientras se va vendiendo traten de ir ustedes haciendo si es posible crafting o si es posible van haciendo otro money making que pues les genere dinero constante bien para que no se aburran por acá dice hágame háganamen pirela como va todo oye quisiera que explicaras lo del drop rate por ejemplo 1 sobre 5000 el DWH llevo 6000KC y nada que sale tú me estás hablando hermano de Moonline o de Old School Run Escape porque me estás hablando mucho explícame más o menos en qué o sea qué te quieres hablar qué quieres decir con rate porque en Moonline se maneja lo que es el rate ok que es el excellent damage rate y pues es una opción defensiva es una opción que te permite a ti hasta cierto punto poder hacer que las personas te hagan mis a ti es decir cuando te están atacando tú teniendo una gran cantidad de rate o de rate bien lo que haces es que ese daño se reduce bien entonces explícame si es de Moonline o si es de Runescape bien para poder entender a qué te estás refiriendo y explicarte bien bueno hermano cómo le están pasando veo que hay 15 personas que todavía están conectadas acá en el directo déjame su like si la han estado pasando bien se han divertido se han entretenido recuerden que en la descripción está lo que es el link a nuestro nuevo canal de Ole Escurronescape allí se van a encontrar ese canal que les va a permitir a ustedes descubrir los grandes secretos de Ole Escurronescape entren entren ya suscríbanse y activen la campana porque allí vamos a estar viendo directos y videos que aquí en este canal no los hay bien así que vayan hasta allá suscríbanse al canal y activen la campana por acá dice Apache X4 hermano me puedes agregar Ender apóyense 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 en todo lo que puedan si ustedes si es posible entren al grupo de Telegram hay un grupo de Telegram que tenemos ya aproximadamente 300 personas en el grupo es como prácticamente mi clan mi clan personal porque allí nos ayudamos entre todos hay una comunidad bastante buena y bastante abierta ayudar bien cómo lo van a conseguir en el link que ustedes ven en la descripción del canal ustedes al entrar a ese en el link que hay en la descripción del vídeo y en el comentario fijado bien es el link de nuestro nuevo canal ustedes al momento de entrar en ese nuevo canal en la parte de arriba es decir en la pestaña van a encontrarse los íconos de acceso directo a Telegram a Instagram qué sé yo creo que hay TikTok también bien entonces entran en el grupo de Telegram y al momento de entrar en ese grupo de Telegram les va a permitir acceder a una comunidad amplia de jugadores que siempre están dispuestos a ayudarlos aconsejarlos a darles instrucciones de cómo poder qué sé yo hacer tal cosa tal voz tal ellos les van a ayudar incluso mejor que yo porque hay una tensión y me consta hay personas que allí que día tras día noche tras noche están abiertas a recibir todas las dudas de parte suya así que les invito a entrar por allí y a unirse a nuestro grupo de Telegram que ya de verdad somos casi 300 personas bien por acá dice Jan Castillo amigo podrías decirme otro juego que también juegues aparte de Old School Run Skate disculpa las malas palabras de mi otro comentario tranquilo hermano aquí siempre estamos dispuestos a apoyarnos y no te preocupes de los errores se aprende la verdad es que es lo mejor sabio reflexionar de tus errores otro juego que yo juegue podría ser CSGO tú sabes Counter Strike el Counter Strike de antes bueno ahorita hay un nuevo Counter Strike que se llama Counter Strike Global Offensive que es CSGO CSGO es decir CSGO allí también puedes hacer dinero porque hay un mercado que se llama el mercado de Steam es un mercado como por ejemplo el Marketplace de Facebook una cosa así donde hay productos es decir en ese en ese mercado de Steam vas a encontrarte armas vas a encontrarte esquinas vas a encontrarte camuflajes vas a encontrarte que si es posible cuchillo o sea como que las municiones que ahí utilizas ¿me entiendes? en el juego que las encuentras en el Marketplace llamado el mercado de Steam ¿bien? que se llama Marketplace también y allí tú puedes comprar cajas al momento que tú compres cajas las abres las puedes comprar con Paypal incluso las abres y cuando tú las abras te sale algo aleatorio es como una ruleta hasta que te sale una caja con una M4 con camuflaje Startup camuflaje que se llama no sé camuflaje de poco uso camuflaje muy usado muy obsoleto o hay algunas que son nuevas dependiendo de la calidad del camuflaje es decir del skin el valor del objeto hay un compañero que él se ganó creo que fueron 100 mil dólares o algo así no sé se compró un Lamborghini se compró un carro simplemente jugando con ese juego obviamente él compró como 900 cajas no sé cuántas cajas tuvo que comprar él para que le saliera la arma que costaba 100 mil dólares o una cosa así o más y luego obviamente no lo dejó a la suerte no dejó que la que la probabilidad de suerte fuera más alta que la seguridad de que iba a ganar entonces ¿qué pasó? que le salió esa arma y pues coronó porque la verdad es que se pudo comprar ese Lamborghini y pues hasta cierto punto fue reinvirtiendo y todo lo demás creó su propio team de su propia su propia mansión de de CSGO o sea de Counter Strike Global Offensive ahorita creo que ellos dedican una mansión específica es como una mansión que tiene un gran terreno donde van todos los jugadores de CSGO de su team de su equipo es decir a jugar allí entonces creó esa casa o compró esa casa nada más para para invitar a sus amigos a jugar allí entonces ¿se puede hacer dinero por allí? sí evidentemente a mí no me va a salir bueno no sé espero que algún día me salga si Dios quiere pero yo no soy de comprar cajas ¿me entiendes? porque me voy por lo seguro eso es como prácticamente el trading puede ser que te salga algo bueno una caja con un ítem bueno puede ser que te salga una caja que vale mucho o puede ser que te salga una porquería o sea que no te salga algo la verdad nada lucrativo puede ser que te salga algo que valga un dólar ¿me entiendes? entonces eso depende de la suerte no depende de ti tampoco ¿bien? entonces así puedes jugar puedes ganar dinero en otros juegos ¿bien? ese es otro juego de los que yo actualmente estoy jugando ¿bien? que por cierto también subimos contenido acá de CSGO a veces cuando eventualmente subo contenido de CSGO porque sé que ustedes más que todos son de Moodle Online y Runescape ¿bien? por acá dice por acá dice Ender Pacheco ¿cómo hago eso de Apache? ¿cómo hago eso Apache? bien Apache agrégame para hablar mejor bien por acá dice vamos a ver qué nos dice agáname espero que sea de primer mundo porque en Latinoamérica ya le faltan las ruedas bueno hermano la verdad es que sí aquí carecemos mucho de lo que es la tecnología y bueno ya en otros países hay mejor tecnología hay mejores computadoras hay mejores hay mejor internet por supuesto nunca vas a competir con un asiático porque esos asiáticos tú donde los veas y el juego que estés jugando lo que sea siempre esos asiáticos van a ser mejor que tú por ley por internet por conexión de internet por porque tienen una mejor computadora un mejor equipo o simplemente porque son viciosos entonces la verdad es que no no hay competencia no hay competencia sí bueno hermanos ya veo que aquí se está finalizando el video en directo espero que de verdad la estén pasando bien que la hayan pasado bien que hayan aprendido lo que es toda la ruta de money making de free to play hacia conducir la mejor ruta para poder llegar hasta member ajá ustedes se preguntarán qué pasa ajá Juan Diego no nos dejen así explícanos qué ocurre después de que llegas a member cómo activas la bond bueno ya para cerrar quiero mencionarles que después de que ustedes ya por ejemplo tengan una cierta cantidad de 50 50 50 ataques fuerza y defensa magia si es posible 50 también y hay algunos o sea algunas skills de dinero como lo que es el crafting y el smiting a 50 también pueden volver a ese member activar la bond porque van a poder hacer black four names van a poder hacer los green dragon van a poder hacer money making de alta ganancia en member como las dragon stone con crafting van a poder hacer muchas cosas que les va a permitir generar un buen dinero a principio bien generar un buen dinero después que activan la bond y recuperar lo que es el dinero de esa bond que invirtieron bien entonces eso es lo importante por eso es que yo recomiendo esas estadísticas recomiendo esa ruta porque así pierden el menor tiempo posible bien y pues pueden llegar a ser member de la manera más rápida posible y pues sin tanto perder tiempo sin tanto perder dinero y de la manera más económica y rápida posible bien entonces bueno por acá nos dice Kevin Guerra cuando vamos a jugar runes en vivo pronto vamos a estar trayendo acá por eso es que les voy a estar pidiendo señores que se suscriban al canal del link en la descripción y del comentario fijado porque allí mediante el programa OBS ok Streamlago OBS vamos a estar haciendo directos en el juego es decir vamos a estar haciendo como este tipo de directos pero la pantalla no voy a hacer yo donde les estoy hablando sino la pantalla esta va a ser un poco más reducida así es posible por acá de este lado y todo lo demás va a ser el juego es decir vamos a estar jugando en directo todos y si es posible les voy a estar pidiendo que me busque en tal parte en tal mapa en tal ubicación para que ahí nos concentremos todos bien y que la gente se pregunte hey por qué por qué por qué aquí hay tanta gente bueno y tú les mencionas porque estamos en el video en directo de tal youtuber en tal canal y así nos llenemos de suscriptores rápidos bien bueno por acá dice Ender Pacheco crea un clan de Oles Curronesque claro que sí por supuesto pero qué pasa hermano que primero quiero darles lo que es el VIP a ustedes quiero volver los miembros del canal quiero crear una pestaña de miembros del canal y por supuesto con el clan del grupo de Telegram les va a ayudar bastante porque así ustedes van a ser se van a enterar de todo van a poder conversar entre ustedes se van a poder ayudar entre ustedes y van a poder ser los primeros en enterarse cuando estamos subiendo un video nuevo bien entonces por eso es importante que se unan al grupo de Telegram que se van a encontrar en la cabecera del canal del link que está debajo en la descripción y en el comentario fijado bien por acá dice Aganamen cómo funciona el drug derrate en Old School Ronesque los Lizardman Shaman sueltan el Dragon Warhammer una vez cada 5000 kills pero hay gente que lleva 10.000 y nada que sale así es hermano qué pasa ahora sí ya lo entiendo mucho mejor Aganamen qué pasa que el Lizardman Shaman por supuesto que es un tipo de boss que tú estás dejando todo a la suerte es decir tú haciéndolo tienes que limitarte a que ese Lizardman Shaman o no te suelte nada bueno no te suelte nada caro o te suelte lo que es el el Dragon Warhammer que vale muchos M si es posible más de 20 M ¿me entiendes? entonces qué pasa que yo la verdad es un boss que si tú quieres lo puedes hacer pero yo pienso que con lo que te demoras en eliminar ese boss con lo que te demoras es eliminar ese boss para que te salga el Dragon Warhammer tú fácilmente puedes hacer lo que vale el Dragon Warhammer porque eso es lo que vale es que corríjame el precio pero pienso que vale entre 20 a 30 M ¿bien? entonces tú puedes ir haciendo 20 M o 30 M diario con los Money Making de alta ganancia o combinando Money Making AFK entonces para qué quieres centrar tu atención en algo a la suerte que puede que te salga o que no te salga pienso que es una pérdida de tiempo sinceramente pero muchos se van por allí también les gusta subir lo que es el rango de esa manera y pues se les respeta ¿bien? por acá dice Bro no me acuerdo del nombre de la cuenta ajá Kelvin Guerra Melee es más importante de subir porque a la hora de matar Dragon será más fácil así es Kelvin Guerra Melee para mí es una de las habilidades más una de las skills más importantes de subir ataque fuerza y defensa son de las tres mejores habilidades para subir Ender Pacheco porque tengo varias Apache dice pasan el link de Telegram Kelvin Guerra dice entré a tu grupo de Telegram y ni me paran ay Dios mío no hermano lo que pasa es que ahorita todos yo podría apostar que están o pendientes del directo o están tratando de compartir el directo porque aquí hay moderadores es decir las personas que por ejemplo ahorita salió un comentario de una persona que había escrito unas malas palabras y esos moderadores o esas personas que se encargan de filtrar los comentarios de moderar los comentarios de aprobarlos o eliminarlos ayudan y colaboran mucho a lo que es el canal acá porque los tengo como gestionadores de mi canal ¿me entiendes? entonces la mayoría de las personas que están ahí tienen una función muy específica otros se concentran en la videollamada en la perdón en la conversación de chat de voz otros se dedican a la viralización de mi contenido o ayudarme a compartir el contenido entonces cada uno tiene una función muy específica y por lo tanto bueno ustedes van entrando ustedes son nuevos van entrando van a aportar bastante al canal al grupo de Telegram así como también estoy seguro que el grupo les va a aportar bastantes conocimientos a ustedes bien por acá dice Kevin Guerra ¿por qué no haces un clan y me integro? claro que sí pronto vamos a hacer un filtro y vamos a tratar de llevarlos a todos ustedes a lo que es ese clan lo que pasa es que los clanes del juego se llenan se llenan hermano entonces hay personas VIP del canal que también van a estar muy interesados en entrar entonces tendría que yo crearme tres cuentas para tres o más o de mis 20 cuentas hacer un clan por cada cuenta entonces no le veo mucho sentido es como es como mejor estoy pensando que mejor es crear digamos una manera de conexión de poderles atender a ustedes de poderles responder y ayudarles a ustedes sin necesidad de que tengan un clan por eso es que he estado creando un grupo abierto en Telegram porque ahí no los limita en cambio en WhatsApp si ustedes se van a WhatsApp nada más pueden tener 255 personas pero ya me ha pasado que se ha limitado y hay más personas tratando de entrar al link y no pueden entrar porque el grupo se llena entonces ¿qué pasa? que hasta cierto punto me es más factible a mí crear lo que es una ventana de miembros del canal y crear una ventana de crear un grupo de Telegram donde pueden ustedes caber todo por acá Carmen Saltaela trae una nueva guía 2022 de Green Dragon por lo que veo sí la verdad hay que actualizar las guías yo subí una guía el año pasado ya quizás hay que actualizarla quizás hay unos nuevos métodos que hacer y sí lo voy a tomar en cuenta o una guía de que haces cuando te haces Membe por primera vez esa viene 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 de seguro que sí esa es una de las que viene garantizado Carmen Saltaela esa es la que viene Saltaela bien Jan Castillo dice agáname en el drug derrate es solo suerte así como que te puede caer en la KC1 te puede caer en la Kill 1 te puede caer en la 10.000 así es hermano eso depende de la suerte depende del juego depende del servidor depende de muchas cosas lo que menos depende es de ti bien por eso es que yo les invito a tratar de aprovechar al máximo lo que puedan su tiempo de juego y tratar de hacer un money making si van solamente por el dinero del Dragon Warhammer hagan money making que pues hasta cierto punto le genere eso en menor tiempo posible y que no pierdan tanto tiempo haciéndolo ya agáname sería mejor para ahorrar un year caro un money making de 600k por hora recurrente a ir por rares tipo Goku Guard Donjon Benenatis Daganos claro que sí claro que sí yo pienso bueno esa es mi opinión y esa la he dado varias veces ahora que un money making fijo que te genere una ganancia fija poquita pero fija es mejor que un money making de ítem caro ¿por qué? porque el ítem caro es a la suerte mientras que la ganancia fija es constante por hora constante por hora y quizás hasta cierto punto sumando todas esas horas llegas incluso a superar lo que en en profit a lo que es la ganancia de ese objeto caro que quizás puede que ni te salga ¿bien? Kelvin Guerra te recomiendo matando topo así ganas más dinero y me lee así es hermano así es buena recomendación Apache X4 ¿estás haciendo directo todos los días? no todos los días no estoy haciendo directo a vez en cuando y siempre lo anuncio por el grupo Telegram ¿bien? dependiendo porque siempre tengo mis ocupaciones que hacer y no todo el tiempo estoy dispuesto no todo el tiempo tengo la facilidad de atenderlos a ustedes ¿bien? ¿por qué? porque estoy ocupado estudiando yo estudio estoy estudiando en la universidad también tengo otras ocupaciones y otras cosas que atender entonces no lo estoy no me da la facilidad me gustaría me encantaría porque puedo conversar con ustedes y eso es lo que me gusta pero no tengo todo el tiempo para hacerlos todos los días Daniel Brinston buen nombre Daniel Brinston dice amigos por favor por favor ¿cuál money making me recomiendas en free to play y por qué? o sea quiero entender bien ya que salir de free to play y ya que quiero salir de free to play gracias de antemano bueno si tú quieres un money making que te lleves rápido 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 sube magia y haz los vinos de samorata bien y también puedes hacer los yococ wine es decir llenar los arrones de agua bien y vendernos en el gran exchange por acá vamos a estar cerrando con la temática porque ya tenemos dos horas wow increíble son dos horas que ustedes 14 personas me han estado acompañando acá like al video señores para que youtube recomiende y viralice más este video y lleguen muchas más personas de verdad que ayuda bastante los likes así que déjenme su like ya estamos cerrando el contenido voy a terminar de leer los comentarios por acá dice Kelvin Guerra haz vino de free to play talar árboles también y mina oro yo hasta ni siquiera tengo que responder los comentarios de mis suscriptores porque mis propios suscriptores responden los comentarios o tienen la suficiente experiencia para responder los comentarios de ellos mismos así que más orgulloso no puedo estar de ustedes por acá dice Daniel Brimstone wine wine no da wine no da poco ahorita y cuánto da la mina de oro bueno te comento de que si tú a ver tú puedes hacer ahorita minar iron porque es lo más rápido que hay o minar clay pero eso simplemente te va a servir para juntar capital para poder hacer otras cosas lo que te podría aconsejar es que si tienes que juntar el capital simplemente te vayas por lo que por la ruta que di al principio del video es decir por la ruta que di a principio de este video en directo porque porque es la más rápida que te lleva con el capital suficiente para tú poder invertir en otras skills o poder invertir en otros objetos que te va a permitir acceder a nuevos money making de alta ganancia entonces métete por allí y no te vayas tanto por el mining si por acá dice Kelvin Guerra vino saca más y en minas debes usar la clac me imagino que es la clay para sacar más dinero y talar es de oak talar las oaks son buenas te los recomiendo bueno cada quien tiene su punto de vista y sus gustos cada quien puede decidir por qué money making hacer yo solamente doy la mejor ruta y la ruta más rápida la ruta más rápida pero también es factible que te vayas por otro lado bien bueno señores si la han pasado bien si se han divertido si le han sacado provecho a este vídeo en directo déjame tu like comparte el vídeo para llegar a más personas y recuerda que en el comentario fijado y en la descripción van a encontrarse el link a mi nuevo canal donde vamos a estar haciendo muchos directos y donde vamos a estar disfrutando del mejor contenido exclusivo de Ores Currones que hay así que like suscríbete activa la campana y pues nos vemos en el nuevo canal ya me estaría despidiendo sin más que acotar sin más que decirle gracias por quedarse gracias por acompañarme y nos estaríamos viendo en una próxima emisión en directo chao chao un abrazo ¡Gracias!